y ahora voy a hacer unos muffins de plátano y como pueden ver miren el plátano está perfecto me gusta hacerlo así cual voy a necesitar para esto aquí ya tengo obviamente los puede ser en cupcakes o muffins o lo que ustedes quieran en forma de pastel en forma de barra como quieran yo decidí hacer esto ahora aquí tengo tres tazos de harina de todo uso aquí tengo los ingredientes es una cucharita de baking soda y luego sigue una cucharita de sal media cucharita de polvo para hornear una cucharita de canela molida aquí tengo como un cuarto de cucharita de nuez moscada nutmeg dos tazas de azúcar una taza de aceite tres planquillos unitar una cucharita de vainilla cuatro platanos y yo voy a agregarle poquita walnuts pueden agregarle nuez pueden agregar lo que ustedes o no lo tienen que agregar y para empezar esto es bien fácil se va a agregar todo lo seco en el bowl grande la canela la moscada voy a agregar un poco de los walnuts aquí aquí tengo otro en este bowl más chico voy a poner el azúcar una taza de aceite yo estoy usando aceite vegetal y voy a agregar un poco de azúcar lo más le voy a agregar los blanquillos un poco de azúcar lo más le voy a agregar los blanquillos a esta receta quisieron ustedes agregarle poco chispas de chocolate piña yo lo he hecho de varias varias maneras aquí sería donde lo podrías agregar voy a agregar la vainilla es una cuchara voy a agregar la vainilla es una cuchara voy a agregar la vainilla y lo dejará y ahora para los plátanos recuerden que entre más madurito esté el plátano más rico sale el pan y más suavecito yo uso un tenedor podrían usar la mano si quisieran como quieran el moledor para los frijoles también se puede usar aquí los voy a moler a los cuatro bien moliditos ya que quede con esta textura bien no está muy molidito a mí me gusta dejar unos pedacitos de plátano lo que voy a hacer es que esto lo voy a agregar a los ingredientes donde está el blanquillo lo mojado aquí nada más le voy a revolver bien este pan queda bien rico de la manera que decían hacerlo y aquí lo voy a agregar esta mezcla voy a agregar la vainilla voy a agregar a la harina los ingredientes secos son muchos ingredientes pero no se necesita ni maquina de batir ni nada voy a agregar la vainilla rápido para hacer asegurar que todo esté bien mezclado miren que bonito queda ahora si le voy a llenar los muffin hands que tengo de este lado le voy a echar poquito non steak para que no se pegue yo me voy a ayudar con una scoop para la nieve se hace más fácil y más rápido se hace más fácil y más rápido voy a poner dos en cada uno y van a salir de buen tamaño y me han salido doce voy a poner la nuez que puse al lado y lo voy a agregar arriba para que se miren bonito a esto les voy a agregar unas pocas de chispas de chocolate para la niña le gusta mucho el chocolate así nos han quedado, los voy a meter al horno y los voy a dejar como unos 25 minutos en el 350 fahrenheit y luego los vengo a revisar y han sido 25 minutos exactos y miren como nos han quedado estas cosas vean que si los tratan les va a gustar bastante, estos estan bien calientes hay que tener mucho cuidado pero ya mi niña es la que quiere un vean que miren que quedan bien calientes bien suavecitos miren los tratan por favor, ella los va a acompañar con un vasito de leche pero por favor déjenlo saber si lo hicieron y como les quedo y si les gusto si no es mal les quiero dar gracias por ver mis videos adiós 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 adiós